Aquí andamos su compa Luis R. Conríquez, vamos a aventarnos un corrido, se llama Lee Y jale este compa bocho Más acá ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tenías corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería, no me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia, marcas exclusivas me han visto De Gucci, Versace, el antro es distinguido En una mesa privada tomando con quienes si son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter de un sin pariente Te pido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes, tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico me apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba